Determinado es un signo de que algo está ocurriendo, de que algo no funciona bien en el entorno. No me atrevo a decir que sea tan clásico, pero esa situación está indicando que algo no funciona bien, porque no es lo mismo la capacidad de reacción de una persona formada, bien o mal, ante una situación que la de un niño que no tiene estructuradas toda una serie de mecanismos para enfrentarse a. Ahora, esto la gente que se dedica más a la psicología, sea evolutiva o no, lo conoce perfectamente, bien. Y otra cosa es el comportamiento adiestrado, es decir, eso de hablar con uno y parece que estás hablando con otro que te suena, porque te está contando cosas que dicen, pero bueno, bien. La existencia de los mensajes de doble vínculo, esta mañana lo hablaba yo ahí con una persona, es simplemente la intención de confundir hasta el punto de que no sabe por dónde se anda. Es manifestar una cosa y la contraria, dar un mensaje y el contrario, de manera continua. Eso confunde a muchos adultos, a un niño le confunde. Es, voy a ver si soy capaz de poner un ejemplo que sea más o menos, es como mantener a uno tres días sin dormir, encendéndole la luz, ¿eh? Es una manera de socavar la integridad que tenga, ¿no? Con lo cual, en el momento que se socavan las defensas que pueda tener, es más fácil poder manejar esa situación. Bien. Otra situación de este, que refleja cosas de este tipo, es cuando el hijo, alguien esta mañana, no sé si era la señora Sanauja o quien, hablaba de la cantidad de hijos que se habían convertido en los agresores de los padres, ¿no? Pues eso es que el que es chantajeado termina aprendiendo a chantajear. Y el hijo se convierte, o hay hijos, mejor dicho, que se convierten en los depredadores del padre, o de la madre, ¿no? Bien. Y luego se da también la situación contraria. Aquel que en vez de funcionar como padre o como madre de un niño, funciona como su mejor amigo. Nadie ha demostrado que la función de amigo y la función de padre sean sinónimos. Usted puede ser todo lo que quiera, pero primero tiene que ser el padre de un individuo. Si usted no puede ser su amigo, porque un niño no puede soportar... Usted no puede tratar los temas con 45, no tiene por qué tratar los temas con uno de 12. Eso es un error, por lo que también se da. Y eso es una forma, establecen que es una forma también de conseguir una alienación. El cambiar... Se me falta, vale, termino enseguida. Esto que consigue, pues mire usted, consigue... Lo primero que se consigue es el famoso impacto relacional, dicho en términos finos y elegantes, el secuestro en términos coloquiales. Es decir, consigo que no veas a tu padre, que no veas a tu madre. Primero porque yo lo he alejado mediante ese tal y en otras ocasiones porque he puesto tierra de por medio. Pero tierra de por medio así de claro, porque la ley me permite a mí establecerme en el sitio que quiera el territorio nacional y ahora mismo del territorio europeo, si no estoy mal informado. ¿No? Bien. El... La aparición de problemas escolares es otro de los síntomas como muy marcadores de este tipo de cosas en los niños, del fracaso escolar o del encaluzamiento escolar. Ayer hablaba este señor que era abogado y decía que él ante esa situación de conflicto en la que vivía, pues él se había refugiado en el estudio y estudiaba más. A ver si así le hacían caso. Bueno, eso es una cosa como muy frecuente, una respuesta muy frecuente de este tipo de cosas. Y luego los famosos problemas de comportamiento. Bueno, con este niño no hay quien haga carrera. Eso en la prensa acaba de salir un caso de eso. Otro de los problemas a tener en cuenta aquí es cuando el niño se rebota tanto que tiene rabia a ambos progenitores porque no le dejan vivir. Y lo que quiere es irse con su abuela. Porque es que de esta manera no hay quien viva. Esto es lo que llaman la rabia dirigida ante ambos, o la conducta regresiva, es decir, que empiezan a orinarse en la cama por incapacidad para enfrentarse con un problema que les sobrepasa. O la idealización del progenitor que no vive con ellos, que es lo que llaman la idealización del padre ausente. O la adaptación difícil a los cambios de residencia, que generalmente, generalmente digo, están unidos a historias contadas para poder no llevarse un enemigo, sino llevarse un aliado. Y luego hay otra situación que también se da con mucha frecuencia, que es la existencia de múltiples programadores. Es decir, esa función de alienar no la hace uno, sino toda la tribu. La hace tu padre, la hace tu madre, tu tío, tu amigo, los que vengan contigo, los amigos que creen que te quieren y tal. Y entonces se establece todo un marco de nosotros contra ellos. Ese no es del clan y no puede entrar. Entonces, esa situación también es muy frecuente. ¿Me quedan dos minutos para leer la finalización de esto? ¿Qué favor? ¿Eh? ¿Qué? Pues, dos minutos. Aquí dice este señor que les he adelantado antes, se llama, yo no sé leer esto porque es, Liney Goldbiking, y dice, son cuatro hojas las que él escribe, y dice, Después de muchos años de práctica de juzgar o de familia y cientos de casos de custodia en los que he visto a niños siendo entrevistados por jueces, he llegado al convencimiento de que algunos progenitores, incluso inocentemente, intentan influir en lo que los niños dicen en el juzgado. Dado que una información equivocada de un niño impacta sobre muchas vidas, yo como profesional he necesitado comprender cómo funciona tal influencia y cómo proteger a los niños de los resultados de la indebida sugestión. Este libro y las investigaciones en que se basa es la ayuda que yo había necesitado en apoyo de mis tesis. Esto lo dice este señor como prólogo de este estudio que me hace él. Este señor es un letrano. Y les agradezco muy mucho su atención y espero no haberles aburrido en exceso. Bueno, sin pérdida de tiempo le damos la palabra al Vicente Ortega de Mallorca, que es el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia. Muchas gracias. Me parece que no hay mayor torpeza intelectual que creerse en posesión de la verdad.